¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué pasa? Algo está atacando a Jodie y esta maldita puerta no abre. Jodie. ¿Estás bien? Creo que terminó. Puedes vencerlos, Aiden. Sé que puedes. No me dejes sola otra vez. Nunca más me dejes sola. No me dejes sola otra vez. ¿Bien? Sí, te veré mañana. Me perdonarás, ¿no? Volveré pronto. No te preocupes, estaré bien. Bien, Aiden, llévalo al bosque. Que estés a salvo. Bien, Aiden. Bien, Aiden. ¿Vienes al lugar? Las chicas ya deben estar adentro. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Quieres jugar billar, nena? Seguro. Damas primero. ¿Qué estás haciendo aquí tú sola? Nada. A decir verdad, te ves muy joven para estar aquí. ¿Qué edad tienes? Casi 17. Soy grande. ¡Guau! Asombroso. ¿Tus padres saben dónde estás? ¿Jugamos billar o 20 preguntas? ¡Ey! ¡Aléjate! No vamos, nena. Sé que tú quieres. ¿Sabes? Mis padres deben estar preocupados. Yo debería irme. ¿Quién está ahí? ¿Dónde estás, basura? ¡Muéstrate! ¡Muéstrate, maldito cobarde! ¡Muéstrate, maldito cobarde. Hay que salir de aquí, amigo. ¡Esto no me gusta! ¡No seas cobarde! ¿Quieres, Frank? Mike. Esto va mal. Veo cosas y no hay nada aquí. Es como un maldito espíritu. Es un castigo por nuestros pecados. Cierra el maldito pico, Frank. ¡Eso es basura! ¡Mierda, Earl! ¡No quiero morir! ¡Nadie va a morir! ¡Nos largamos ya de aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué carajo haces, Sam? ¡Abre la maldita puerta! ¡No puedo! ¡No se abre! ¡Déjame a mí! ¡La romperé! ¡Vamos, Earl! ¡Rápido! ¡Vamos, Earl! ¡Rápido! ¡Qué demonios! ¡Vamos, Earl! ¡Rápido! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Jody! ¡Dios mío! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Yo solo quería salir! ¡Eso! ¡Como todo el mundo por una vez! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Está bien! ¡Está bien! No sé cómo decir esto, Jody, así que solo lo diré. A tu madre y a mí nos transfirieron. A tu madre y a mí nos transfirieron. Debemos dejar la base. Queremos llevarte con nosotros, pero creemos... Todos creen que sería mejor que te quedaras aquí con el profesor Dawkins. Vendremos a verte cuando sea posible y cuando estés mejor vendrás de nuevo a nuestro hogar. ¿Ok? Creo que es lo mejor. Adiós. Adiós. Sé valiente. Sé que esto es difícil. Pero todo saldrá bien. Hay que irse, Susan. Dame un minuto, Philip. Suficiente, vamos. Jody. Aquí estamos. Siempre estaremos para ti. No. 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 No tengo idea de donde estamos, así que sé bueno y no me compliques. ¿Quieres? Vamos a ver. 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 Vamos a ver.